En la edición pública, continuando con este digno espectáculo para despedir a Juan, vamos a invitarlo a él a que participe también. No, ahora no. Un momento, Frank. Un momento, Frank. Sí, sí, Frank. Un momento. Entonces, Juan y José tienen para todos nosotros preparado tremenda participación. Juan, Juan, Juan. ¿Aquí? 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 Acogéla. 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 ¿José? ¿José? ¿Está muy aquí? ¿José? ¿José? ¿No? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! Sí, desde luego. Sin la guitarra no hay nada. Yo bien, vos, ahí. Algunos me los pegas, ¿ustedes saben? ¿Quién raguea? ¿Quién raguea? Pero que no se rompa la noche, yo bien. Bueno, vamos a hacer algo. No sé. Acércate. Acércate más. Ya, ya. ¿Quién raguea? Está grabado. ¿Quién raguea? Qué bueno. Mira, los leches. Los leches. Esto es sin micrófono. ¿Si quieren oír? Sí, vamos. Y aquí no se repite. Aquí no vamos a llevar el chile. Otra vez vamos a hacer una poesía, que el brother y yo, desde que él era chiquito. No, el que era chiquito. Juan, que la cuentas quede salta. No, no, eso no va. ¿Eso no va? Más tarde, más tarde. Vamos a hacer una poesía. Como se dice. Vale, vale. ¿Eh? ¿Eh? Oye, pero... Señores, estamos en la televisión. ¿Estamos en la televisión? El tiempo cuenta. Que me estoy cansando. ¡Eh! 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 Dice así. ¡Shh! El día que yo la vine, no sé lo que fue de mí. Hay cosas que el cuerpo pide, no debiéndola pedir. Ella vino con la fresca del lado donde sale y soy. Era entonces tiempo de seca y en seca nació mi amor. Mi amor fue planta maidita, que no debió de nacer. Ni en la misma agua bendita la había hecho florecer. La peché por el trillito pa' contarle mi pasión. Mire yo aquellos ojitos. ¡Ay, María Santísima! Y me faltó decisión. Bailé con ella una noche. Noche que fue como hoy día. La cabeza se me moche. Si no es cosa de brujería. El merengue de esa noche. Lo estoy oyendo todavía. Pasé tres meses en la finca sin poderlo y evitar. Tres meses un amor que junca no es pa' poderse contar. Y pa' terminar, aquí le mando el envío. Constante sin seis cuchillos. Mujer de la población. Su amor fue como un gatillo pegado en el corazón. ¡Bletra, keen natural! ¡Bletra,aja! ¡Bletra, boldra! ¡Bletra, boldra! ¡Bletra, boldra! ¡Bletra, boldra! En esta noche, tenemos para todos ustedes la Cuenta Exacta. Para ustedes, Juan y la Cuenta Exacta. Yo digo que no le garantizo a nadie que la cuenta es exacta esta noche. Ahora sí, que si sale bien, con lápiz y papel, se da 100 pesos exactos. Se le escribió a un tipo enamorado de la mamá y dice así. Te pido mi adoración, y como eres atenta a este estado de cruenta, presta toda tu atención. Pues me compré una mua completa para poderte gustar, y para ello hubo que gastar, del fondo de mi maleta, 18 papeletas de apesos bien bendecidos. Por ti la gasté, desde luego, porque yo me sentía optimista y porque yo tenía mucha fe. Me compré un llavero de lo llamado Leontina, pero aquello era para pararme en la esquina donde parado te espero. Me gasté 15 billetes en comprar un rayito de pulsera, y gasté 4 machetes en comprar 2 cuallaveras. En sobra y papel gasté un pesito con 60. En dulce, 2 con 40. Las veces que te llevé con tu hermanita al café, gasté 20 tulipanes. Y llevando quesos y panes a tu mamá, gasté 30 compadre Juanes. Según yo tengo anotado, al hijo de Victorina, que es quien te lleva lo mandado, le he dado 4 macanas. Y dando chance a tu hermana para que esté de mi parte y nunca pueda celarte, 3 ripios verdes le di. En suma la fe por ti, nada menos que 100 duartes. Yo te pido mi adoración, y como eres atenta a este estado de cuenta, presta toda tu atención. Pues para evadir confusión, y tratar yo de no ir preso, mira bien lo que va a hacer. O me das pronto tu querer, o me devuelves mis 100 pesos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!